y les vamos a comentar que se ha instalado una mesa de trabajo para solucionar la problemática en Umbanda después de dos días de paralización. Ayer los pobladores prendieron una marcha de sacrificio de más de 20 kilómetros para llegar hasta el sector de Pachar en Oliantaytambo. Ellos pretendieron en algún momento bloquear la vía de acceso de turistas para así cumplir el segundo día de paro y ser escuchados. Reclamaban la presencia inmediata de altos funcionarios de las carteras de vivienda y saneamiento, transportes y comunicaciones, energía y minas. 180, 150 soles como mínimo, pero en Espinar, ¿cómo es eso? En Espinar pagan 15, 20 nuevos soles, eso es justo, esa suma de los poderes de la madre. Después de dos días de paralización de toda la actividad en la provincia de Umbanda, se logró que se instale una mesa de trabajo donde se tratará las demandas de la población urbandina, como en la rebaja de las elevadas tarefas de electricidad, cese al monopolio de Conceitur y que el Hotel Tambo del Inca devuelva los terrenos indebidamente apropiados. La presidenta del Frente de Defensa de Urbanda, Fudipu, César Cens, informó que la prefecta de Cusco, Kelma Chuctaya, representantes de la Defensoría del Pueblo en Cusco y de la presidencia del Consejo de Ministros, se presentaron en horas de la tarde del jueves, último día del paro, dando a conocer un documento donde se comprometía en instalar la mesa de trabajo. En el segundo día de paro, la población acató la medida de fuerza con contundencia, nuevamente los comercios, transportes y demás se suspendió, y se registró en mobilizaciones por diferentes actéreas de la ciudad, llegando a culminar el paro de la Plaza Central con un mitin. No se afectó la actividad turística debido a que las unidades turísticas tomaron la ruta alterna por Huarocondo Pachar. La mesa de trabajo se instalará este viernes a las 10 de la mañana en la Plaza de Armas de Urbanda. Los hermanos de Cusco de Huichas están llegando. ¡Bienvenidos hermanos! ¡Una ciudad de lucha! ¡Vamos hermanos a los hermanos de Cusco de Huichas! ¡El pueblo unido jamás será vencido!